Música Buenos días a todos, a todos, al canal y al programa que comandamos Solo informarles que el día de hoy se da inicio con la pretemporada del equipo Se tiene como al flaco de entrenador Esperamos que en esta semana se reincorpore algunas contrataciones que se van a dar Dentro de estas, el 5 y el 6 que tenemos reunión concretamente toda la directiva Para notificar quienes son los nuevos integrantes del club que van a venir al deportivo Se tienen ya varias precontrataciones, esperamos que se concreten lo más pronto posible en esta semana En primer lugar las contrataciones que se están dando son solo puestos estratégicos Un defensa central, un volante creativo, tres delanteros Que si ya están uno, si ya está contratado Esperamos que se incorpore a más tardar el día miércoles Porque solicitó un permiso todavía porque tenía que arreglar los papeles en su club Y esperamos que el día miércoles ya estamos aquí Definitivamente se van a hacer nada más de 4 a 5 contrataciones en puestos claves Que el profe pidió y nosotros hicimos un análisis Para eso, no tener ya jugadores que vengan a experimentar Que una vez vengan jugando, han venido su trayectoria jugando Y aquí estamos, esperamos en Dios que toda la gente se una Así como realmente han preguntado Que todas las casas se unan a este nuevo proyecto Va a ser difícil económicamente El equipo atraviesa unos atrasos con los ciertos jugadores Ya llegamos a un acuerdo con ellos Primeramente Dios esperamos el aporte municipal Y primeramente Dios salemos a solucionar en esta semana el dinero con ellos Y de lo contrario esperamos en Dios que todas las demás casas Pues se incorporen a este proyecto Ya que ellos aducen que no el deportivo aquí, el deportivo allá Pues hoy es cuando ustedes se unan Realmente vamos a tener una plantilla bien corta En este aspecto por tener situaciones económicas Pero si vamos a ser un equipo competitivo Que es la misión que tenemos Llevar el equipo a primera división No pues antes que nada Buen día y feliz año a todos La verdad pues contento Agradecido con Dios Porque pues tengo la oportunidad otra vez de estar acá En el pueblo donde nací, crecí Y pues le tengo todo el amor del mundo Fui uno de los que empezamos con este proyecto De segunda división Y pues me siento muy contento, muy feliz Muy agradecido con Dios Y pues con aquellas ganas de venir Y hacer las cosas lo mejor posible Lo que uno se había trazado al principio de todo este proyecto Pues era ascender a primera división Vengo con esa misma mentalidad Y esperando en Dios de que todo nos salga bien en este torneo Ya sé que la gente necesita de buenos triunfos De buenos logros Y pues esperamos en Dios darle esa alegría al pueblo de Chiquimulía No pues empezando de hoy Pues con aquellas ganas, con aquella armonía Con los muchachos que se quedan en el equipo Los muchachos que vienen Tratar la manera de armar un equipo bastante competitivo Y como te digo Pues hacer las cosas lo mejor posible Para darle satisfacción al pueblo de Chiquimulía Que está con ganas de que tengan buenos resultados Me comprometo a hacer mi trabajo lo mejor posible Mi mayor esfuerzo con los muchachos Para que dentro del terreno de juego Pues los resultados se nos den Y podamos ascender a la primera división Que sería uno de mis sueños Tanto como los directivos, jugadores Y yo creo que también todo el pueblo de Chiquimulía Sí, la verdad Van a haber nuevas contrataciones Esperamos en Dios Y ahí que poco a poco se vengan sumando al equipo Ya hoy ya aparecieron unos jugadores ahí Que vienen de otra procedencia De otros equipos Entonces esperemos Conjuntar o armar un buen equipo Más adelante pues También estamos haciendo La propuesta de un jugador Que ha sido de renombre acá en Guatemala Esperamos con Dios Y con la suerte Que él pues se logre quedar acá con nosotros Y eso sería un gran referente Para el Deportivo de Chiquimulía Yo creo que lo más importante Sería que siempre pues nos unamos Yo creo que como Como del municipio de Chiquimulía Somos todos Deseamos lo mejor posible para Para el pueblo Y esperamos en Dios Que nosotros con los muchachos Pues le demos esa alegría Satisfacción Y que nos sumemos desde allá Yo siempre he admirado A la gente de Chiquimulía Porque siempre han sido El jugador número dos Hemos tenido una afición Muy bella Muy hermosa Y hoy pues Con este nuevo proyecto Con este nuevo sueño Pues esperamos en Dios Que nos apoyen De principio a fin ¡Suscríbete al canal!